El meteorito se dirige hacia la Tierra. El impacto final tendrá lugar dentro de 82 horas. No hay ninguna esperanza de vida tras el impacto. ¡Madre! ¿Dónde vas? A casa de Tomás. ¡Niños! Llevamos dos días sin ver nada. ¿Pero qué pasa? ¿Que no os habéis enterado o qué? Los presos se están escapando. El asesor no va a volver. Necesito ayuda. ¡Nadie lo detendrá! El asesor es un animal. No va a ingrarse de tu urbano y lo hará. Vaya, señora. Ahora, tío, es tenicio. ¿Que quién coño eres? Tres días. El asesor no va a ingrarse de tu urbano y lo hará. Tres días. El asesor no va a ingrarse de tu urbano y lo hará. El asesor no va a ingrarse de tu urbano. ¿Pero qué pasa? No va a ingrarse de tu urbano y lo hará.